¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube y de Facebook? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a los concesos de DecoVlog de Corazón, los globos y más. Imagínense nada más. Este payaso ha causado mucha controversia, pero esas controversias más adelante les vamos a dar respuesta. Pero bueno, este payasito ya tiene días que se realizó, ya tiene días que se hizo. Y como ven, aquí tenemos dos partes. Tenemos esta parte que está oxidada, esta parte que no está oxidada. Ustedes se van a preguntar por qué no sucede esto, esta oxidación de parte de este lado del payaso y de aquí no. Bueno, el látex es un producto biodegradable. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué se desgasta con el tiempo? Y por el momento que ustedes inflan su globo, automáticamente se empieza a desgastar. Por eso es que en muchas ocasiones cuando nosotros realizamos nuestra decoración con globos, a la media hora, dependiendo también el ambiente con el que trabajen, la temperatura con la que trabajen, hay muchas personas que trabajan en aire acondicionado. O por decirlo así, aquí en México tenemos áreas en donde está más fresco y otras más cálidas, como es el caso de esta región, aquí en el estado de Morelos, en México. Y bueno, nosotros nos enfrentamos más a este tipo de desgaste en el globo, en el látex. Entonces, obviamente ustedes empiezan a notar que se comienzan a desinflar y también se comienzan a opacar. Este está opaco, está oxidado. Este tiene el mismo tiempo que este cuando se infló y no está oxidado. Ustedes se preguntan por qué. Bueno, me voy a atravesar un poquito para darles la explicación. Tenemos este producto, que yo ahorita les voy a descifrar qué es, para que ustedes aprovechen muy bien y también hagan lucir sus decoraciones. En algunas tiendas le llaman abrillantador de globo. Hay muchas ocasiones que se lo pueden dar hasta en 100, 150 pesos aquí en México. Yo les voy a decir, hasta menos de 30 pesos les puede salir este producto. Imagínense nada más, ¿qué hace esto? Hace un ratito piqué este producto de este lado del payaso y de este lado no. Para que ustedes notaran la diferencia. Vamos a picar, para que vean ustedes que es el mismo producto, de este lado. Y lo van a hacer de una forma espaciada para que no haga charco, para que no se manche nada más el globo y no brille. Hagan lo lejito para que su figura, su pieza, su decoración, también con esto sella. Sella toda la vaporización que tiene de aire. ¿Sí? Sella y dáblito. Como en el caso de este lado. Vamos a dejar secar para que veamos en qué zona nos va a hacer falta. Pero con este producto, ustedes le van a dar el brillo necesario a sus decoraciones. Y también van a evitar que se les vayan desinflando. Hay muchas veces que hay látex más delgado que el otro. Hay veces que no están fabricados de la igual manera de calidad o alta calidad. Entonces hay marcas, ¿verdad? Que no voy a decir marcas. Pero que tienen menos calidad que otras. Con esto ustedes lo van a poder sellar y también darle el brillo necesario. Ustedes ya empiezan a notar que empieza a brillar también de este lado. Va a haber algunas partes en donde todavía no. Y vamos a fijar otro poco más. Necesito para que nuestro payaso busca hermoso. Y otra vez lo renovamos. Aquí yo lo tengo en la tienda. Lo tengo de exhibición. Entonces, obviamente, aquí en esta región hemos tenido hasta temperaturas de 38 grados. Obvio, el látex o se truena, se revienta, por así decirlo. Se baja, se desinfla o se opaca. En las mejores ocasiones se opaca, nada más se oxida. Pero con este producto, yo evito que mi figura de tisión aquí en la tienda dure un poco más. Así es que ustedes van a poder, ¿con qué creen? Ustedes lo tienen mucho en la casa. Lo tienen a la mano. Lo tienen a su entera disposición en cualquier tienda de productos de belleza. ¿Saben qué? Spray para el cabello. Es el que se ocupa para hacerse los rizos y que para, a lo mejor, peinar a los niños. No gel. Spray. Spray de ese que te deja tu cabello hermoso y ondulante. Ese, exactamente. Ese es el que ocupamos para darle este brillo a nuestra figura de decoración con globos. Yo sé que en ocasiones también salimos a hacer decoraciones en ambientes abiertos, en sol y todo eso. Entonces, obviamente, podemos darle un poquito más de duración con esto y de brillo porque se opaca rapidísimo. Y con esto podemos volver a rescatar nuestra figura. Así es que, les dejo este consejito que les damos a través de Decoración con Globos y chequen. Esta herramienta, ustedes la tienen en su casa y también cerca de ustedes en cualquier tienda de autoservicio o también tienda de productos de belleza. Esto es Decorote Coración con Globos. Vean nuestra página, vean nuestro Facebook, estén al pendiente, hagan comentarios y nosotros les respondemos.